El Acuerdo de Veracruz Es importante ya que aquí realizamos la reproducción de las medusas con fines de investigación científica y para exhibición. Aquí en el Acuerdo de Veracruz las medusas se reproducen asexualmente por medio de pólipos. Estos pólipos lo que hacemos es bajarles la temperatura para que se estresen. Este estrés produce que se segmenten muchas veces. Posteriormente les subimos la temperatura. Esto hace que los pólipos empiecen a liberar éfiras. A este proceso se le llama estrovilación. Estas éfiras son como medusas bebés. Después de cuatro meses estas medusas alcanzan una talla de 30 centímetros y es cuando las pasamos a exhibición.